El secreto del genio es transportar el espíritu del niño a la vejez, lo que significa no perder nunca el entusiasmo. Tenemos en nuestro estudio una persona que nosotros siempre decimos que un profesional, el director, el propietario de una residencia, nos puede explicar algunas cosas. Pero quien es el notario o la notaria, el que da fe de lo que pasa en una residencia, no puede ser un psicólogo, no puede ser el director, no puede ser el propietario. Tiene que ser alguien que vive en la residencia. Y en este caso agradecemos muchísimo que haya querido venir a compartir un rato con nosotros doña Carmen Viladot, que vive en la residencia Ronda de Dal desde hace ¿cuánto tiempo? Un año y un mes. Un año y un mes. Y además usted no vino directamente de casa a la residencia. Explíquenos cómo llegó a la residencia Ronda de Dal. Pues yo estaba en otra residencia y mi hija se trasladó, he estado en la otra residencia diez años, pero mi hija se trasladó a la vivienda, a vivir al Valle de Ebrón y entonces le quedaba muy lejos para venir a donde estaba y nos trasladamos mi marido y yo y nos fuimos a esta residencia. Esto de cambiar y irme a vivir. Yo no he tenido nunca resistencia para ir a una residencia. O sea, cuando me lo dijeron enseguida estuve conforme en ir a una residencia. Creí que era lo mejor tanto para mi marido como para mí. ¿Y qué le diría a alguien hoy que tiene este miedo? ¿Qué puede estar diciendo? Que lo pruebe, que lo pruebe. O sea, que no puede estar pensando que no le va a gustar. Claro, lo tiene que probar. Ay, pues un momentito. Ahora volveré con usted, pero vamos a hablar un momentito de esto de que lo pruebe con Irene. Hay gente que viene a vivir a una residencia y dice primero voy a probarlo durante un tiempo. Todavía no es definitivo. Vengo un tiempo y si decido me quedo. Sí, en este caso nos encontramos con dos casuísticas. La primera es que en épocas señaladas del año, como por ejemplo el verano, la Navidad, Semana Santa o simplemente épocas en las que las familias no pueden hacerse cargo de una persona, esta persona viene una serie de semanas a la residencia y ya es como un preingreso y se van adaptando un poquito a nosotros. Y luego hay otra cosa que es cuando nosotros hacemos una visita y alguien nos dice tengo una persona muy reticiente, no quiere ingresar. Entonces hacemos un ingreso de unas semanas, una semana, dos y poco a poco vamos incrementando el tiempo en el que se queda en la residencia y así vamos haciendo un ingreso gradual. Si alguien está en esa situación y quisiera contactar con vosotros, a ver, es Ronda Derral Residencial, se puede tener todos los datos y acceder a la residencia a través de inforesidencias.com. Corrígeme si me equivoco, el teléfono que tenemos en inforesidencias es 937-064156. Exactamente. Es correcto, ¿verdad? Pues volvemos con doña Carmen. Díganos una cosa, ¿cómo es el día a día de una residencia? Hoy, por ejemplo, ¿cómo ha ido su día en la residencia? Hoy tenía la radio, que era importante para mí, y luego por la tarde tengo bingo. Ah, caray. O sea que, pero no le habremos quitado el bingo por estar aquí, ¿no? No, no creo, lo hace más tarde el bingo. No, no. Pero tengo cada día algo, ¿eh? Como hacen tantas cosas, pues cada día tengo algo. Hoy tenía esto y luego tenía lo del bingo, pero cada día tengo algo apuntado, me apunto a todo lo que hay o casi todo, ¿eh? Solamente el patchwork no me ha apuntado porque me cuesta mucho coser, porque me tiembla un poco la mano y entonces esto no me ha apuntado. Pero a todo lo demás que hay, cada día hay algo. Y por la mañana cuando me levanto desayuno, después de desayunar me gusta estar un rato rezando, siempre, y rezo durante un buen rato por toda la familia y por amigos. Y luego ya me apunto a lo que hay, o sea que a mí se me pasa el día volando. Entonces no se aburre. No, no me aburro, no me aburro, no. Y usted nos ha dicho, antes hemos estado hablando un poquito al entrar, y nos decía que tiene un hijo, una hija, un nieto y una nieta. O sea que tiene aquí un póker, un póker familiar y viven en Barcelona. Viven en Barcelona. Mi hija es la que trae a los niños a cantar, a los villancicos, aquí al... Y también lo hacen, ¿eh? Y mi hijo es médico, trabaja en el clínico, es médico del clínico. Entonces usted, estábamos diciendo, usted no se aburre. No, no. ¿Sola? No sé si se siente... No, no, no me siento sola. Vienen sus familiares, vienen a verle a menudo. Y entonces, y usted también, de vez en cuando, no solamente hoy, que ha venido aquí a la emisoria de radio, sino que también debe salir a pasear, a dar... Sí, mañana nos vamos a una excursión, que nos vamos a la Plaza San Jaume, me parece que es. O sea que también saldremos, porque también hacen excursiones, aparte, para las personas que les gusta salir de la residencia. Para las personas, entre las cuales está usted, me parece, no, porque lo dice como si fuesen los demás, y me parece que a usted también le... No se pierde una, ¿eh? No, no me pierdo una, no me pierdo una, no. Es que usted antes, ya nos decía, cuando decíamos, ¿qué actividades hay? Me decía, usted, participo en todas, salvo patchwork. El patchwork no, el patchwork no. Pero es que el patchwork debe requerir tener la vista y los dedos y todo muy, muy, muy bien, ¿no? No sé, hay mucha, mucha gente que haga patchwork en la residencia, Irene, ¿o no? Sí, 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 la verdad es que sí, ¿eh? Hombre, ¿y algún hombre también o todos? Hay dos hombres, hay dos hombres que van a patchwork, ¿eh? Ah, pues esto, Marc, es importante, ¿eh? Vamos a mirar de... No, es que hay... Paciencia, hay que tener paciencia. Es que hay que romper una cosa, que en muchas residencias dicen que lo importante es que las actividades de las residencias sean significativas. Pero claro, esto es un problema a veces, porque ahora estamos en un mundo que es bastante más igualitario que hace 70 años. Entonces, cuando dicen, tienen que hacer cosas que sean significativas, lo que hacían de jóvenes. Entonces, pues las mujeres a planchar, a coser y a limpiar. Y dice, hombre, y los hombres no planchan ni... Ah, no, es que entonces no lo hacían. Y dice, hombre, pues quizás se puede hacer patchwork o se puede hacer... Ahora ya lo hacemos, ahora ya lo hacemos. Pues vamos a hacer un poquito de reminiscencia, más que reminiscencia, evocación del pasado, con doña Carmen Viladot. Recordemos que vive en la residencia Ronda de Adal de Barcelona, residencial. Entonces, quería preguntarle, usted ahora está viviendo la Navidad en la residencia Ronda de Adal, residencial. Pero si ahora nos vamos en el baúl de los recuerdos, o sea, cuando usted tenía 7 u 8 años, ¿cómo era la Navidad que usted recuerda? Se ponía el pesebre, el árbol no, se ponía el pesebre. Y me acuerdo porque en casa precisamente teníamos un pesebre que las figuritas en aquella época casi todas se rompían. Y compraron, mi padre compró figuritas de plomo. Y teníamos el pesebre de figuritas de plomo, que era muy curioso, lo venían a ver incluso los vecinos porque decían que era muy curioso. Y los regalos, y la comida, y el pollo que nos faltara el día de Navidad, o sea, la comida... Y una cosa, voy a volver al pesebre un poquito. Esto que ahora siempre estamos acostumbrados a que en los pesebres de Cataluña hay el cagané, ¿ya había cagané cuando usted era pequeña? No, que yo me acuerdo, no, que yo recuerde, no. O sea, que eso es una tradición quizá un poco posterior, ¿no? Eso de cochinadas no se hacía en el pesebre. No, no, no. No. Íbamos a comprar las figuras a la plaza de la catedral. Santa Llucia. A Santa Llucia. Íbamos ahí, eso sí, mirábamos. Y vendían incluso gallos y animales también para matar. Esto está igual, ¿eh? Esto está igual todavía. Hombre, quizá cuando vayan a la plaza de San Jaume se desvíen un poquitito y pasen por Santa Llucia también, ¿no? Porque está... Está al lado. Solo ha caído el mismo y se llega de un sitio a otro. O sea que será interesante. Y las figuras de barro continúan de barro y continúan rompiéndose. Y continúan rompiéndose. Ahora no se ponen de plomo porque es carísimo el plomo. Claro, claro. Pero son de resina. Al que no puede comprar de fango porque se rompen, hacen de resina que está muy bien. Y una cosa, a ver, vamos a ver si han cambiado las tradiciones. Yo recuerdo que en mi casa, cuando montábamos, ahora tengo que admitir que ya no montamos pesebre, pero durante muchos años que lo montábamos, los tres reyes se ponían y cada día los ibas acercando un poquito. Eso sí que lo hacían, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, señor. Y eso sí. Y entonces... Se iban acercando un poquito hasta el día de reyes. Claro. Y supongo que también cada niña y cada niño elegían a ver cuál era su rey, ¿no? Sí, el rey negro. En casa queríamos todos el rey negro. Todos éramos... Éramos tres hermanos y los tres queríamos el rey negro. Todos pro Baltasar, vamos, ¿no? Todos pro Baltasar, todos Baltasar. Entonces sabemos que el pesebre se ponía, se acercaban, no había cagané. Esto es interesante. No había cagané. El árbol sí que... No lo ponían. El tío sí. ¿Y el tío? En casa el tío no se ponía. Pero vamos a la comida. Usted decía que la comida de Navidad el rey era el pollo. El pollo, el pollo. Es que antes tampoco se comía pollo cada domingo y cada día. No. No se podía. Era un plato privilegiado. Ay, claro, sí, señora. Un tanto, un tanto. Y la sopa sí, ¿no? La sopa sí. La sopa de Navidad. Creo que se celebra más el 24 por la noche que el día de Navidad. Es más, Nochebuena. ¿Qué es? Y en Cataluña es Navidad. Y el 26, no sé si guardaban sobras o no. Quedaba lo del caldo siempre. Para hacer canalones. O nos comíamos lo del caldo directamente. La pelota y la cardolla. La pelota y la cardolla, sí. Y ahora, digamos, ahora usted está en la residencia. ¿Y cómo recuerda en esta residencia la Navidad del año pasado? ¿Qué hizo usted por Navidad el año pasado? Bueno, irme con mi familia. Aquí está. Igual que este año, si Dios quiere. Entonces, el día 25 por la mañana, supongo que la recibirán, la recogerán, quiero decir. El día 24 ya me recogen para ir al restaurante. ¡Uy! El día 25 me voy a casa de mi hija y el día 26 me vuelvo a ir a casa de mi hija. O sea que usted tiene que vigilar un poquito, ¿no? Bueno, usted como todo el mundo. Y el día 1 y el día 6 de enero vuelvo otra vez a casa de mi hija. O sea que estar en una residencia es como estar en su casa. En su caso es como estar en su casa. En mi caso, sí. Pues le quería preguntar a Irene, más o menos, ¿qué proporción de residentes se quedan en la residencia durante las fiestas? Todas, todos los días. ¿Y cuántos van algún día a pasarla con familiares? Realmente casi. Yo diría que casi todos salen algún día a comer fuera con las familias. Hay gente que se queda un par de días fuera, a lo mejor del 24 al 26, o del 1 hasta el 2 o el 3. Pero sí que son una gran mayoría los que salen fuera, la verdad. Y que se queden en la residencia son poquitos. Y se hace alguna comida especial, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un menú especial para el día 24, el día 25, el 26, que está en Esteba, el 31 y el 1. Bueno, y el día de Reyes, claro. O sea, supongo que el día de Reyes vamos a hablar, aunque falta tiempo para Reyes, porque todavía no hemos oído ni la Navidad. Pero vamos a ver cómo era el día de Reyes en su casa. Doña Carmen. Bueno, no me acuerdo si se tomaba el roscón de Reyes cuando yo era pequeña. No lo recuerdo. Más adelante, sí. Un poco ya más mayor. Tomábamos la comida normal con el roscón de Reyes. Con el roscón este, que cuando lo partes, si te sale lava, tienes que pagar el roscón. Y si te sale rey, eres coronado, rey o reina, ¿no? Y hacíamos la juerga del rey. Pero no lo recuerda si en su infancia, si había roscón de Reyes. En mi tierna infancia, no. Pero ya con veinte y pico de años, ya sí lo recuerdo. Y el roscón de Reyes, ¿eh? ¿Y la cabalgata iban a verla? Ah, siempre, siempre. Y siempre en el mismo sitio. Teníamos un sitio designado que toda la familia, que nos reuníamos allí y nos juntábamos el día de la cabalgata para poder ver la cabalgata. Y a ver quién recogía más caramelos. Y nos llenábamos los bolsillos de caramelos. Y estábamos ahí aplaudiendo. Y nos veíamos los de la familia también de paso. O sea que a mí me encantaba ver la cabalgata. Eran otros tiempos, ¿eh? Porque ahora seguro que dirán estos tantos caramelos. Aunque aquí también, todavía en Barcelona, San Medir, ¿se tiran caramelos en la cabalgata? En la cabalgata de Reyes Magos también. Y después está San Medir, que también se tiran. San Medir, sí, San Medir, muchos. Sí, San Medir, muchos. ¿Usted en qué barrio de Barcelona vivía? ¿Cuándo era niña, primero? En la calle Villarroel, entre Sepúlveda y Florida Blanca. Uy, o sea que más Echample imposible. Más Echample imposible. En la yema del huevo del ensanche, ¿vale? Y después, supongo que de casada con sus hijos, ¿se siguió viviendo en el ensanche o no? En el piso de debajo, de donde vivía. Muy bien, muy bien. O sea, en la misma casa, en el mismo sitio, en el piso de debajo. O sea que usted ha vivido en Echample de Barcelona totalmente. En Villarroel, toda mi vida. Pues si no es indiscreción, ¿dónde iban a ver la cabalgata? Entonces, ¿dónde se ponían para...? Estabíamos en la esquina de Villarroel, tocando a Sepúlveda, donde había una empresa grande y había como una especie de fábrica o no sé qué era. Era un sitio en la calle, normal y corriente, pero que nos poníamos allí porque nos gustaba bajar y encontrar el primer sitio que encontrábamos para ponernos era allí. Y desde allí veíamos la cabalgata, desde la calle. Y, por supuesto, los regalos los traían los reyes. Los traían los reyes, claro. No había Papá Noel. Si no había Papá Noel y encima no había tío para cagar nada, entonces eran los reyes. O sea, que se tenían que portar bien todas las vacaciones. Porque usted recuerda, cuando era pequeña, que las vacaciones de Navidad eran como ahora también, ¿o no? Cuando empezaban, justo hacia el 22, si duraban hasta Reyes o como eran. Sí, duraban las vacaciones del colegio, claro, tenías vacaciones. Pero, en realidad, nos íbamos a ver la fe de Santa Yusia, nos dábamos una vuelta para ver las calles iluminadas, salíamos cuando ya oscurecía un poco, que encendían las luces. Y veíamos un poco así, íbamos a ver el escaparate de Escribá, del pastelero Escribá, que lo teníamos cerca, y que hace aquella, pone precioso siempre el escaparate. Y siempre íbamos a ver el escaparate también. Y ahora vamos a volver del túnel del tiempo a la actualidad. Volvemos a la residencia Ronda de Dal en Barcelona. Y le quería preguntar, ¿cómo se come en la residencia? Muy bien, yo como muy bien. Y además, lo del plato opción, a mí me encanta. ¿Qué es esto del plato opción? Explíquenos qué es esto del plato opción. Suena muy bien, a ver cómo funciona eso. El plato opción es cuando te dan la comida, cuando te dan el primero y el segundo plato, si aquel plato no te viene de gusto, puedes pedir otro. O sea, que hacen dos primeros platos y dos segundos platos. Y entonces tú pides el plato opción. Y entonces ya no comes lo que aquello, si no te viene de gusto. O sea, que siempre comes lo que te viene de gusto. Ah, pues esto está... Está muy bien. Pero esto es el día de Navidad y los domingos o todos los días. Todos los días, todos los días. Ah, pues esto... Y esto, Irene, esta parte muy interesante. No todas las residencias ofrecen... No, en la que yo estaba no lo hacían, desde luego. Y esto debe ser de cosas que se valoran, ¿no? Que se valora y tanto que se valora. Mucho se valora, ¿eh? Porque hay veces que no te viene de gusto tomar algo y en la otra residencia, si no te venía de gusto, no te lo tomabas, claro. Y te quedabas sin aquel plato, ¿eh? En cambio, aquí siempre tomas algo. Y usted, antes de vivir en la primera residencia, ¿era muy cocinitas? ¿Le gustaba mucho estar en el...? Sí, sí, me encantaba, me encantaba. No me gustaba guisar, pero me gustaba comer bien. Ah, ah, ¿qué? El cocinero que vaya cocinando. No, no, cocinaba yo, cocinaba yo. Y, por cierto, que le pregunté a mi hijo una vez, y ahora no hace mucho, le pregunté, oye, tú, si me tuvieras que valorar como cocinera, eso lo pregunté ahora hace poco, ¿eh? Que esto saldrá en la radio, ¿eh? A ver lo que quiere decir, ¿eh? Me dijo que me pondría un diez. Oh, ahí está, sí. ¿Qué se puede decir? Mi hijo, mi hijo, mi hijo, ¿eh? Me dijo un diez. Muy bien. Digo, eso lo dices porque soy tu madre. Dice, no, 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 te lo digo en serio, te pondría un diez, te pondría un diez. Pues esto es importante, ¿eh? Y eso que no le gusta mucho cocinar. No, no me gusta. ¿Diga? ¿No le gustaba? No, 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 no me gustaba, no. Y compra, ir a comprar. Y a comprar. Y al mercado. Sí, al mercado me gustaba más. Sí, sí. Y nos ha dicho Irene que tienen una, que han hecho un taller de hacer galletas. O sea, hay talleres que tienen que ver con comida, entonces. Sí, también ya participé ya en el taller de las galletas, sí. Y que explíquenos un poquito, porque ¿qué fueron? ¿A la cocina a hacer las galletas? No, no. ¿Cómo funciona eso? En la sala comedor pusieron unas mesas y se pusieron ahí a amasar las masas. Y luego, cuando ya estaba la masa preparada, hicieron los moldes, trajo, Irene trajo unos moldes muy bonitos, de árboles de Navidad, de corazones, de ruedas. Y las fuimos haciendo, los troqueles. Y luego lo llevaron al horno, no sé si al día siguiente o al mismo día, eso ya no lo sé. Y al día siguiente nos lo vinieron a dejar para que lo probáramos. Y hicimos un montón de galletas. ¿Y cómo estaban? Bueno, estaban un poquito duras, para mi gusto. Demasiado horno. Pero esto no era culpa suya, ¿eh? Esto es culpa del horno, que demasiado tiempo al horno. Nos pasamos con los minutos del horno, sí, sí, eso fue culpa nuestra. Pero estaban buenas, pero estaban buenas. Bueno, pero supongo que después, fuera de Navidad, podrán hacer galletas que no sean de Navidad y volver a probarlas. Y controlar más al del horno. Y una pregunta para las dos. Yo entiendo, a ver, estoy aquí escuchando hablar a doña Carmen, me parece que usted es extraordinaria. Una persona extraordinaria en muchos sentidos, positiva, con ganas de participar, con ganas de hacer. Pero ¿y si viniese alguien que fuese otra doña Carmen un poco más retraída y que dijese, oye, yo no quiero hacer tantas cosas. Yo quiero que me dejéis en paz y hacer alguna cosa, pero no más. ¿Una persona así se podría encontrar bien en la residencia? Sí, tanto. Tenemos personas de ese perfil. Sí, lo más importante es respetar lo que las personas mayores quieran. Me da un poco de rabia porque a veces cuando vienen familiares ellos pretenden que al ingresar a una residencia sean muy activos y hagan muchas cosas y tengan todo el día ocupado. Hay personas como Carmen que sí, porque antes ya lo eran. Y les gustaba hacer cosas, pero no podemos pretender que una persona mayor cambie su manera de ser cuando nunca ha sido así. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A ellos, obviamente, nosotros les vamos a motivar a hacer cosas. Tampoco nos gusta que estén todo el día en la habitación, pero hay personas que no quieren y se tienen que respetar. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque yo no sé si sería tan activo como ustedes. Yo quizá diría al día de las galletas, digo, a mí ya me las traéis para probarlas cuando estén hechas. Y tantas cosas. Es que me ha gustado mucho la respuesta porque sí que hay veces que te quedas con la sensación, sobre todo cuando lees o ves una página web que dice, taller de memoria, gimnasio, no sé qué. Y nos dicen, sí, sí, pero ¿y si no quiero hacer tantas cosas? Y te queda la sensación, ¿pero me van a obligar a hacer algo o no? Entonces, vosotros no hay obligación. Nunca obligamos a nadie a hacer algo que no quiera. Y entonces, cuando alguien llega a la residencia, pues ahora, pues doña Carmen Viladón nos ha explicado, ha sido muy generosa porque ha compartido muchas cosas y nos dice qué le gusta, qué no le gusta. Vosotros, cuando alguien entra en una residencia, ¿tardáis mucho en conocer esto o hacéis algo para captar, digamos, qué es lo que más le gusta y lo que no le gusta? Bueno, tenemos una cosa que funciona muy bien y es que cuando alguien ingresa, claro, depende de qué técnico hace el ingreso, si soy yo o la trabajadora social o el educador social, siempre como que nosotros compartimos un poco quién es esta persona, hacemos un resumen de preingreso, explicamos quién es, qué necesita y de dónde viene. Y luego cada técnico va a presentarse. Y claro, sobre todo es por parte de educación social quien va preguntando qué le gusta hacer, qué no le gusta. Y luego también con las historias de vida, también tiramos... ¿Qué es esto de las historias de vida? Pues es algo muy interesante, la verdad. Es como un guión que tenemos en la residencia que lo hace la trabajadora social. Y se basa básicamente en preguntar a la persona cosas de su vida. Es hacer una historia de vida, un guión de su vida. Y ahí pues tenemos una información muy valiosa porque sabemos a qué se dedicó, si estudió, si no, qué cosas le gustaban, qué cosas le gustan ahora, qué no le gusta, preferencias, no sé. Un montón de cosas que es súper valiosa la hora de trabajar con ellos. Pues tenemos que ir acabando, ¿eh? Porque va pasando el rato, el rato y casi llevamos una hora de programa que es lo que tenemos. Pero yo quería algunas cositas. Primero, ¿usted había estado en la radio alguna vez, doña Carmen? No, no. ¿No? ¿Es la primera vez? No, no, porque parece muy radiofónica. Es que me ha parecido que no ha hecho falta decirle nada. Hay veces que hablamos con personas que nos cuesta mucho porque hacemos preguntas y dicen sí o no. Y claro, en la radio sí o no es muy difícil y usted, en cambio, nos ha facilitado mucho. De hecho, de camino aquí en el taxi me lo decía. Dice, siempre me han dicho que tengo voz radiofónica, a ver si es verdad. Es que tiene una voz muy bonita además. Pero quería decir una cosa. Cuando la gente va a la radio, muchas veces dice, ¿puedo, digamos, puedo saludar? En esta radio se puede saludar. O sea, si usted quiere enviar recuerdos a alguien, algún familiar, algún amigo, alguien, ahora tiene la ocasión de poderle saludar. Sí, yo quería, bueno, dar muchos besos y golpes de codo, cuatro y cuatro, como digo yo, a mi nieto y a mi nieta que me están escuchando. Y luego a los de la residencia, que también me estarán escuchando, el Manel y el Enric. Y luego a una de las visitadoras, que se llama Shirley, que mañana es su cumpleaños y me ha dicho que si la podía felicitar para mañana, porque mañana cumple años. O sea, que muchas felicidades. Felicidades. Hombre, pues felicidades, Shirley. Esto de la visitadora, que... Jero, jerocultora. Jerocultora, vale. No se dice visitadora. No, jerocultora. Yo pensaba, a ver esta figura nueva que tienen en la residencia. Perfecto, la jerocultura, recordemos que son las auxiliares, son el corazón, son las personas que más en contacto están con los residentes. Pues yo creo que solo queda agradecerles, desearles muy feliz Navidad a las dos. Gracias. A todo el mundo de la residencia. Igualmente. Y esperar que vuelvan con nosotros otra vez. Para seguirnos explicando. Muy bien, pues gracias. Y nada nos queda más tiempo. Les agradecemos su compañía y les emplazamos para el próximo lunes a la misma hora.